¡GIGANTE! ¡Señor! ¡Ten pie! ¡Duro! 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 ¡Ya lo desfiguraste, Gigante! ¡Karoshi! 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 ¡Con el cuchillo! ¡Joder! ¡Maj going! Eso gigante, bonita gigante. Manchate, 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 facilito gigante. Manchate, 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 manchate. Manchate, 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 manchate. Manchate, 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 manchate. 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 Manchate, manchate. Manchate, manchate. Manchate, manchate. ¡Gi1! 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 Gi1!-Gi1!bala... 5x3! 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 ¿ nevermind the driving!! 0x3! 1x3! Oh, saco, cabrón. ¡Véjame! ¡Ey! ¡Me estoy usando la silla! ¡Vamos! 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 ¡Juro! 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 ¡Eh! ¡Chiva! ¡Viva! ¡Toma, mami! ¡Vamos! ¡Aprenda a luchar, pinche canelo! ¡Chiva tu puta madre, perro! ¡Cómo ve, culero! ¡Gigante! 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 ¡Pinche canelo! ¡Canelo! 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 ¡Venga, canelo! ¡Pinche canelo! ¡Pinche canelo! ¡Pinche canelo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡No! 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 ¡Pinche canelo! ¡Rápido, pinche chiva! ¡Eso es gigante! ¡GIGANTE! 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 ¡Venga, gigante! ¡Venga! ¡Defiéndete, gigante! ¡Quíntate, pinche chiva! ¡Lucha, niño, cabrón! ¡Pinche cerdo! ¡Defiéndete, gigante! ¡GIGANTE! ¡DURO! 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 ¡Van a romper el ring! ¡Van a romper el ring, cabrón! ¡Va! ¡Va! ¡Defiéndete! ¡Van a romper el ring! ¡ ¡ina romper el ring! ¡Ahhh! ¡Ahhh!